¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Tapper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la ley de cupo laboral travesti trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. Esta ley establece que, aún con los avances normativos, las personas travestis, transexuales y transgénero continúan teniendo dificultades para el ejercicio efectivo del derecho a la salud, la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo sin discriminación alguna. En Argentina, las personas travestis trans enfrentan situaciones de pobreza mayores que las del resto de la población, producto de la discriminación y de la exclusión. Por eso, para muchas personas travestis trans, el ejercicio de la prostitución es la única alternativa posible para tener ingresos y sobrevivir. Gracias por ver el video. 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 En este capítulo compartimos la entrevista de Aisha Eva, quien nos invita a reflexionar acerca de cómo el estigma, la discriminación, la expulsión temprana de los hogares y la falta de escolarización hacen que el colectivo travesti trans vea reducidas sus oportunidades y su pleno desarrollo y su pleno desarrollo de una vida digna. Escuchemos. Soy Aisha Eva, tengo 20 años, pertenezco a la agrupación CLIC, que es una agrupación que se especializa en las problemáticas del colectivas del colectivo trans travesti. Después pertenezco a una mini asociación que con el futuro queremos que se vuelva una agrupación que se llama Putas Rebeldes, que es una agrupación de prostitutas, tanto como travestis como mujeres cis y como varones trans, varones cis. Bueno, mi historia de vida empezó cuando era chica como todas. Con cuatro años fue la primera vez que me di cuenta, que me pude desarrollar. Gracias a mi madre y a mi familia pude tener un ambiente bastante cómodo para poder desarrollarme como travesti trans, pero no hay que dejar de pensar que todavía faltaba toda una sociedad que iba a impulsar toda la falta de derechos que me iban a abarcar a lo amplio de mi vida. Y las problemáticas que hemos sufrido ya desde el principio que nos empezamos a desarrollar como personas trans es la expulsión de las instituciones, como por ejemplo los colegios, las instituciones como secundarias y ya terciarias, que son inalcanzables para nosotras. Es más, gracias a Dios tenemos a casita hermana, que es una casita que acompaña a las chicas, funciona un SENSE, que también estoy asistiendo, estoy pudiendo terminar mis estudios secundarios. Así que va por eso. Después también, como se llaman los sistemas prostibularios, bajo el proxenetismo y todas esas clandestinidades que nos han ido hundiendo y abarcando a nosotras, han sido como fundamentales para podernos terminar de expulsar de esta sociedad y vernos como objetos, como objetos sexuales y no como personas. Ya pasando un par de años más, cuando tenía 14 años y empiezo a transicionar el mundo travesti, como le decimos nosotras, por lo tanto el mundo prostibulario también. Ahí empecé a alejarme de mi familia, empecé a ver que mi único destino iba a ser ese. Después de haber vivido ciertas situaciones, ciertos abusos callejeros peligrosos que nos ponían en riesgo de vida, entendí o quizás no entendí, si bien me pasó un suceso muy importante que me ayudó a comprender y a abrazar a la lucha travesti. En eso empecé a militar y empecé a comprender que nuestra salida no era tan solo la prostitución, el espacio que nos había dado por años esta sociedad. Que había sido esa esquina, que nos había clandestinizado, que nos había prostituido, que nos había vendido, que nos había humillado y que nos había tapado. Después de entender esto, empecé a desarrollarme en ciertos ambientes dentro de las agrupaciones, como por ejemplo la Click, que me abrazó, me acompañó para poder empezar con mi política, por así decirlo o no. A base de eso empecé a ver la problemática de mis otras compañeras, que no era la única y que ese destino no iba a ser el único para mí. Entendí que formándome, que pudiendo acompañar y que las compañeras me pudieran acompañar a mí también, pudiera desarrollarme y poder empezar a ocupar espacios en los cuales ya no era tan solo la prostitución. No podemos negar que la lucha de las compañeras ha tenido un gran avance y que varias de nosotras hemos podido encontrar otro tipo de posibilidades. Si bien todavía no estoy en un trabajo formal, pude salir del sistema prostitucional gracias a mi familia, a la militancia, a los espacios que también me ha dado la militancia y poder acompañarlas a esos espacios para poder seguir formando políticas públicas que nos interen en nosotras. Las chicas, cuando entran a ese sistema, como me pasó a mí, quizás la sociedad dice, pero si a vos te abrazó tu familia. Pero no me abrazó una sociedad, que la sociedad es al fin, lamentablemente, la que te termina posicionando. Esas personas que te apuntan con el dedo, que no te aceptan, las que te terminan llevando ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos desde chicas? Imagínense que yo la primera vez que tuve asociación a este lugar, al sistema prostitucional, mi mamá cuando era chica tenía una amiga trans que yo la conocía y pasamos por uno de los lugares a donde transitaban las chicas en una de las zonas rojas, en un taxi, y tenía creo que ocho años. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué está haciendo la tía? Tal. Y, como se llama, me dice el chofer del taxista, está jugándolas escondidas. Entonces ya desde ahí, como se llama, empezamos a ver que ese era nuestro único lugar. Imagínense, tenía ocho años, no sabía que yo iba a terminar parada ahí por decidir lo que en realidad quería hacer. Entonces me cambiaría totalmente la vida poder acceder a este trabajo que me estaría dando una dignificación. Estaría demostrando a la sociedad que nosotras como travestis, como travestis trans, como colectivo y como lucha, también tenemos las posibilidades, tenemos las capacidades para ocupar esos lugares. Yo, como una persona de 20 años, como dirían, si bien soy chica de edad, pero las trabas cumplimos por cinco, porque nos morimos a los 45, entre los 35 y los 45. Claramente que eso también influye porque entramos a un sistema prostibulario dentro de los doce, trece, a veces diez, a veces dieciséis o veinte, pero por lo general son todas esas edades las que nos abarcan y es a la edad que nos expulsan de nuestros hogares, por lo general, de esa manera. Pero a los jóvenes, yo creo que ya ellos vienen como con otra adaptación y otra mirada de la sociedad que a veces como que me enorgullece mucho porque también la sociedad que viene acompañándonos, que es nuestra generación, por lo menos no nos las va a complicar tanto, por así decirlo. sobrevivir, subsistir, así que es por años lo que hemos hecho las trabas, no hemos vivido, hemos subsistido. Para mí es muy importante que haya una ley de cupo laboral tran travesti como la que ofrece el Estado Nacional y no el provincial, porque lo que no entiende el Estado Provincial es que las trabas no estamos formadas. Nosotras venimos de un sistema prostibulario que no nos formó solamente y solamente para vendernos y para explotar nuestros cuerpos, pero para salir de nosotros necesitamos la inmediata salida de ese sistema e ingresar en el sistema de la etenormatividad, por así decirlo, ¿entendés? en los sistemas bien, entre comillas. Así que yo creo que por eso es gran importancia no aceptar este cupo que nos proponen y si bien adherirnos al de la nación porque ese cupo inserta a la chica trans o al chico trans en este trabajo y a medida que va como circulando en ese trabajo se puede ir formando. En cambio, el provincial ofrece que la persona primero se forme y después ingrese al trabajo formal. Claramente, como vuelvo a repetir, las chicas no estamos formadas y seguimos en el ambiente de prostitución. Y esas formaciones van a ser a base de que nosotras sigamos en ese estado de prostitución. Cuando nosotras ya estemos formadas recién vamos a poder acceder y nosotros lo que necesitamos es la inmediata salida de ese lugar. Yo creo que la sociedad lo que debería hacer es abrazarse más a sí misma, abrazar a todas sus diversidades e integrar a la mayor cantidad de gente que pueda para poder entender que es la sociedad misma la que nos debe aceptar porque somos parte de eso. Entonces, si una persona que no integra esa sociedad, que en realidad sí la integra, la sociedad le está dando un puesto que es el de la no visibilidad, no vamos a poder llegar a mucho como sociedad. Eso, que nos empecemos a abrazar, que empiece a hacer todo con un poco más de cariño, un poco más de amor. Y no tanta violencia, no tanta violencia a lo que no entienden. Y si no entienden, pregunten. ¿Qué mensaje podríamos darle a la sociedad esta para justamente salir un poco de esa tarde? Bien. A ver, lo vamos a dirigir. Está medio pegadito. Sí, sí, se pegó. Bueno, agarremos esto. Que es como no binario. Bueno, a este muñequito, más como para la sociedad, hablarle también la posibilidad de que nosotras le podamos hablar a nuestras niñeces. Eso creo también. Eso me llama mucho, no sé si pedirle perdón, pero sí decirle que si hubiese tenido la posibilidad hubiese hecho otra cosa. Pero como no la tuve, fue lo único que me quedó. Y también a la sociedad pedirle que no orille a niños. Porque éramos niñas cuando ingresamos. Cuando ya desde muy chicas tenemos esa carrera social, esa mochila. Esa mochila que nos empieza a hundir. Que nos empieza a hundir en este sistema que es el prostibulario. El prostibulario, el de la exclusión, el de la poca visibilización. Entonces, están condenando a niñas. Salí del Tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. Un informe del año 2020 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señala que casi todas las personas travestis trans del país viven en la pobreza y la indigencia. Como consecuencia de esto, el 90% de las personas travestis trans sobrevive ejerciendo la prostitución. Las políticas públicas destinadas al colectivo buscan promover mayor inclusión y estabilidad de las personas travestis trans en el empleo formal. Pero aún resta mucho por garantizar. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Tupper. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.